y bueno qué tal chicos sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y esta vez estamos con un nuevo vídeo esta vez con wik es el nombre principal del juego ahorita mismo estoy grabando este vídeo sin saber qué estoy haciendo amigos sin saber cómo es el juego no lo he jugado y tan siquiera he visto o he visto un tutorial del juego así porque quiero quiero pues descubrirlo por mí mismo quiero ver de qué se trata el juego realmente no lo no lo he jugado amigos pero si lo encontré que es un juego de terror o más o menos eso lo que viene el vídeo así que lo dije yo me lo voy a descargar a ver qué tal diver que tan divertido y aterrador puede ser así que sean bienvenidos al wik y bueno pero antes creo yo que no sé si no sé si el volumen está demasiado alto no sé le bajar un poco sí creo que sí lo hago un poco no creo que no es el ok estamos amigos que no quiero dejarlo muy fuerte amigos porque luego no escucho mi voz y es lo que principal que quiero irse creo que gráficos lo que ponen en bajos y gráficos o me lo que creo que creo que creo que todo está bien hasta ahorita creo que se lo va a manejarse como éstas en ok le damos continuar aquí y aquí empieza a lo mejor se vamos a ver de qué se trata el juego ok más o menos lo que viene en un vídeo desde que tengo que encender una vela y sólo caminar no no sé realmente cuál es el destino del juego o no sé amigos tal vez meter indicaciones en el juego eso sería increíble sky para ok ok son las 11 45 pm ok acabo de poner esto no sé amigos este es un tutorial ok no es noche no sé ok es lo que les dije amigos es lo que les dije es con lo que empieza así con ésta empieza vamos a ver que los que los puede mostrar a ya lo puedo mover así como tomó la vela ok ok hay dos caminos amigos no sé cuál tomar en realidad cuál será el indicado ok yo me voy por este siento yo de que éste es indicado es que no quiero correr muy fuerte menos porque si corro fuerte pueden ver que la vela se como que él se empieza a apagar ok aquí hay dos caminos más cuál sería el indicado no sé realmente bueno güey dónde está la luz realmente ok ok no es que no sé realmente no sé o será que es el otro camino ay diosento qué fue eso sobre el dominando ok miren esa luz amigos voy a seguir caminando no bueno digo yo voy a seguir caminando es que es eso no amigos me quedé sin luz hay hay un cuerpo corre 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 como corro como corro amigo como como corro será que no corro ok ok corre corre porque creo que aquí estoy corriendo no ay bueno qué es esto qué es esto algunos centímetros más tarde realmente no sé qué tenía que hacer no sé qué tenía que hacer sí amigos se me apagó la vela no sé realmente que tenía que hacer vamos a darle uno más y un intento más porque el vídeo y allí va bueno ahorita mismo lleva cinco minutos amigos pero como le voy a poner un poco de recorte para que no se mire demasiado largo creo que va a quedar más o menos entre unos tres o cuatro minutos y dependiendo cuánto le corte en el vídeo o cuánto le corte al a la mitad del vídeo sí ok vamos a quitar todo esto gracias ok esto creo que no es de noche amigos yo cree bueno y bueno chicos lo que voy a hacer en realidad sería tomar el siguiente camino ok voy a tomar el siguiente camino ok no voy a tomar el que no era ok tomó la velita nuevamente ok según guatemar este camino si éste era sería el indicado sí pero como saben aquí van a ver más y más pero ok estoy escuchando ruidos tengo miedo tengo miedo tengo miedo tengo miedo ok ok creo yo que si corro se apaga la vela no tengo que ir el camino voy a seguir el camino no es camino corre corre creo que tengo que ver para arriba no no si no miro abajo tal vez no me mira y caminando si me imagino que me parezca perdí el camino ok ok corro corre corre ok lo que yo también amigos ok como el lago para tomar la vela está como tomó como para entenderlo y ahora comenzando la vela ok ok amigos con efe puedo pueden tener la vela no porque me quedan cinco cerrillos de ahí no pues digamos ok puede ir el camino creo que amigos era el camino correcto que hay otro camino pero creo que en el del que veníamos ok sigo el camino sigue el camino ok sigo el camino no miraré para atrás absolutamente no mirar atrás hay que yo que yo hay un ruido corre corre porque amigos acabo de llegar en donde posiblemente me salió el aspecto el espectro no sé cómo le diríamos creo que ya no puedo correr y corre corre bueno no creo que sigue como tengo que correr tengo que correr corre corre no miras no nos hay que pasó no tenía que correr una tabla amigos siento siento de qué amigo yo estoy haciendo todo mal sí ahí atrás viene atrás viene amigos es que me va a salir corre corre para arriba no 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 miras atrás porque no 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 corre corre amigo no pares corre porque creo que ok creo que es que no me venía no ahora me odiamos atrás o que hay otra velita es ok tu mayor debilita creo que con esta podemos entender esto no tomo ok amigos está pasando de todo ya se puso una música muy aterradora no ok sigamos realmente qué es esto será que puedo hay 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 yo corro yo dejo eso allí realmente corre 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 si no mira atrás por favor no mires atrás corre amigo no puedes correr o qué corre corre por favor amigos si están oyendo a un pollito es porque está mi pollito aquí adentro ahí está ahí está ok corro no mira atrás y no mira atrás no mira atrás sigue corriendo tú sigues corriendo por favor es que amigos de este este amiguito corre bien lento o que imperdi el camino corre corre aquí está el camino corre corre no mires atrás no importa estoy tomando camino sin saber para dónde voy si o para dónde me va a llevar y se me está apagando la vela se me está acabando sí se me está acabando la vela se me acabó hay bien detrás de mí viene atrás de mí si estoy corriendo amigos no sepa dónde voy sinceramente vamos corre 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 amigo es que no puedes correr un poco más rápido un amigo ya me perdí sí porque ahí no me está ok corro el camino ah algunos centímetros más tarde he vuelto chicos he vuelto y me mató amigos andaba andaba un andaba un pollito aquí adentro creo que había entrado un pollito sí pero perdimos no perdimos igual creo que iba iba a perder creo yo no creo que igual iba a perder amigos porque porque no tenía ya la vela así y es lo principal que sin la vela creo que no miro sí ok primeramente no sé cómo pasar este juego hay muchos caminos y creo que al seguir caminando creo que voy encontrando más velas en lo que es en el camino creo que mirar algún vídeo no sé o voy a ver si lo puedo pasar por mí mismo sin grabar ningún vídeo y bueno lo traeré tal vez traiga una segunda parte del juego sí ok pero hasta ahorita creo que sólo me ha salido un personaje no sé quién es que es el de la máscara que más o menos de esta mascarita que tiene aquí sí es el que hemos encontrado hasta ahorita creo yo creo que no sé si realmente tengo que desbloquear lo que son todas estos ahorita el que hemos encontrado sólo es esta más el de la mascarita con ésta sí pero bueno y bueno chicos espero que este vídeo les haya gustado que este vídeo les gustó les encantó lo divertido los entretenidos me pueden regalar un pegar suscribirse al canal para que no se pierdan absolutamente de ninguno de estos vídeos yo me despido y los vemos hasta la próxima cuídense y bye y